Hola, antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos Chicas como están? Espero que estén bien, el día de hoy les traigo este maquillaje nuevamente lo realicé con la paleta cara 11, me gustó muchísimo el resultado y antes que nada quiero agradecer por todo el apoyo que me han dado últimamente a las nuevas suscriptoras que me han seguido en este canal en muy poco tiempo así que vamos a lograr llegar a los 10.000 suscriptores estoy muy emocionada, muchísimas gracias por sus comentarios y bueno, vamos a empezar este maquillaje para este maquillaje estaré utilizando, ya saben, mi corrector de LA Girl en color amarillo y lo estaré aplicando en todo mi párpado para sellar estaré utilizando esta sombra de Quejel Javive en color hueso ya saben, ir aplicando en todo el párpado y después nuevamente estaré utilizando la paleta cara 11 y este color que estoy señalando va a ser nuestro primer tono de transición estaré aplicándolo arriba de mi cuenca en movimientos circulares para el segundo tono de transición estaré utilizando este color que señalé y bueno, este color sí va en mero en medio de nuestra cuenca nuevamente ir difuminando poco a poquito nuevamente tomo este corrector pero ahora con una brocha lengua de gato muy pequeña les recomiendo que sea pequeña para que así puedan trazar muy bien el Could Cry y se vea más bonito recuerden que después de marcarlo vamos a borrar con nuestra yema de nuestros dedos para que dé ese degradado al momento de poner la sombra ahora estaré utilizando este color amarillo que estoy señalando y vamos a ponerlo en nuestro párpado móvil cerca del lagrimal poco a poquito ir intensificando el color yo lo estoy aplicando con una lengua de gato más o menos pequeña ahora estoy utilizando este segundo color que es un naranja y lo estaré como combinando entre el amarillo y este naranja y con una brocha más suelta los voy a ir mezclando para que dé ese degradado y se vea muy bonito ahora para último color estaré utilizando este color que ya señalé este es un color más oscuro y lo estaré aplicando en mi canto externo y nuevamente ir difuminando y combinando este color que es entre el naranja y el morado ahora estaré utilizando este glitter pop de la marca KJ solo para marcar el semi cut crease obviamente con un pincel muy pequeño ahora para delineado estoy utilizando este nuevo delineador de Diamond Beauty es en color morado me gusta demasiado porque es muy negro y estaré haciendo mi delineado como comúnmente lo hago ahora para postizas estaré utilizando estas pestañas de la marca Mian Secret en el número 61 y lo estaré aplicando y pegando con pegamento negro ahora estaré utilizando la sombra que pusimos hasta el último pero ahora lo estaré aplicando cerca de la línea del agua y después que hayamos aplicado la sombra estaré aplicando máscara de pestañas para iluminador estaré utilizando este shimmer and blush de la marca KJ ya saben que me gusta muchísimo porque es muy pigmentado y lo estaré aplicando en el lagrimal en el arco de cupido en la punta de la nariz y en los pómulos aquí seguí su consejo de una chava que me dijo que por qué no me aplicaba rubor es que la verdad no tenía y ya fui a conseguir este rubor este rubor es de la marca Bia Paul y es muy sutil y bueno lo estaré aplicando ahora estaré utilizando este labial de Hollywood Cosmetics me gusta mucho su olor de este labial y bueno ya hemos terminado este maquillaje espero que les haya gustado y nuevamente muchísimas gracias por el apoyo sé que pronto llegaremos a 10 mil suscriptores así que nos vemos bye bye